Y otro que pasó por Miami y ahora está en River y le está costando un poco también no solo la adaptación desde el nivel futbolístico sino desde lo físico es Leandro González Pires, quien ahora sufrió una lesión y no estará presente hasta dentro de un buen rato en el conjunto dirigido por Martín De Michelis. Se confirmó que es un desgarro en el higiotibial de la pierna izquierda y será baja para River hasta que finalice este semestre mínimamente. Por lo que se sabe, este desgarro de 32 años tendrá una larga recuperación y estará a disposición aproximadamente, y si esto sigue bien, el próximo 13 de junio ante Deportivo Riestra. Para esa fecha, hasta ese momento, Paulo Díaz puede ser quien ocupe su lugar y obviamente es el único indiscutido en el fondo riverplatense por lo que Martín De Michelis tendrá que optar también por el resto de sus compañeros y de sus jugadores para poder ocupar el resto de los puestos defensivos.